Entérate de las últimas noticias. Ecoradio.com te mantiene informado de las tendencias y novedades con nuestra ecocapsula. Bueno, y continuamos en este mundo del tecondo y tenemos a otros los profes, a Luis Sosa. Luis, bienvenido a nuestro informativo Bogotá, ya vivos a Ken. Muchas gracias por la invitación. Luis, pregunta, ya hemos entrevistado a los campeones, a los niños, es un mundo fantástico, ¿no? O sea, definitivamente el niño, en su ingenuidad, en su transparencia, pues cuenta las cosas como son. Yo les preguntaba a ellos, ¿qué es lo que más les gusta del tecondo? ¿A ti qué es lo que más te gusta del tecondo? A mí lo que más me gusta del tecondo es todo. Es el estilo de vida de cada uno de nosotros. La disciplina, los giros, las acrobacias que uno puede hacer acá, las patadas, es muy vistoso. Y más que todo también uno crea una nueva familia acá y uno se siente en otro hogar. Entonces, para mí el tecondo, bueno, desde las 4 de la mañana, estamos el profesor Ibar y yo dando clase en el Instituto Militar Aquileo Parra, por acá cerca. Nosotros que venimos de Venezuela también venimos de dar clase allá durante muchos años. Tengo 30 años en el medio. ¿Cinturón qué, negro? Cinturón negro, maestro nacional, Quinto Dan. ¿Quinto Dan? Quinto Dan. ¿Eso significa que contigo es mejor estar de amigos? Sí, eso es lo que todos dicen y uno aprende mucho a lo que es el autocontrol. Yo en mi infancia, de edad de 6 años, era muy travieso, era muy peleón. Las películas de las artes marciales de Bruce Lee, bueno, mi papá un gran apoyo para esto, me las colocaba antes de ir al colegio, entonces yo las veía y bueno, ya en lo que vi la primera exhibición de tecondo con mi maestro Dorsey Marín allá en Venezuela, maestro nacional del séptimo Dan, me acogió en Sudoyan y bueno, de ahí en adelante hasta el año pasado que estuve en Venezuela, me inculcó muchos valores, los principios, la ética profesional también, entonces no es nada más que un hobby, sino es una pasión, un estilo de vida. Es un estilo de vida, que creo que eso es maravilloso. Ahora, ¿cómo generar paz desde el tecondo? Porque Colombia, lamentablemente, es un país que no sabemos vivir en paz, pero ¿cómo crear paz, generar paz desde el tecondo? Ciertamente, la ciudad de Bogotá es una ciudad muy ajetreada, cada quien vive su propio estrés día a día y necesitamos un escape, un escape por lo menos de una hora, donde seamos nosotros mismos, con otras personas también que están buscando esa paz interior, desestresarse del día a día, del colegio, del trabajo, de cualquier tipo de problema, uno lo drena acá, esa energía. Por ejemplo, el kiá, que es el grito que nosotros ejecutamos acá, tiene que ver mucho con la energía interna y la parte espiritual. Eso quiere decir que cuando nosotros gritamos un kiá, estamos liberando energía y estrés, y nos sirve de manera también de concentración. Entonces, de alguna u otra manera, nos aleja de los problemas, nos genera paz estar acá y uno ya sale del entrenamiento de manera más tranquilo, relajado y desestresado. Luis, hay un problema en nuestra sociedad, en el mundo entero, consumo de alcohol, consumo de drogas. Ahora el mensaje abierto, ya aquí en Colombia, desde el Congreso de la República, ya se confiesa cómo se consume todo esto. Pero ¿cómo el tecondo le ayuda a un niño para no caer en un vicio de estos? Bien, nosotros tenemos acá alumnos que eran, digámoslo de alguna u otra manera, niños problemas. Buscamos la manera de que con la disciplina del tecondo, ellos tomen el camino correcto, ya que no sabemos qué problemas tengan en sus casas, ya que los niños reflejan los problemas que hay en su entorno, en su entorno familiar y en su entorno escolar, o ya en la calle como tal. Nosotros lo que tenemos acá es, como dije anteriormente, un escape para ellos y darles herramientas y inculcarles valores para que vean que hay otro mundo más allá de lo que ellos ven, de lo que es la delincuencia, consumo de estupefacientes y de otras sustancias ilícitas. Entonces, cuando ellos llegan acá y ven esa parte de la disciplinaria, y ven que también se pueden divertir, que pueden aprender otras cosas, desarrollan habilidades y destrezas que ellos no sabían que tenían. Entonces, se olvidan de ese mundo exterior y llegan acá a otro mundo, ya se desconectan totalmente y eso los ayuda en el proceso para que ellos vayan, digamos, creando un mundo mejor para acá. ¡Qué maravilla! Luis, pues ya has 30 años, me dijiste, ¿no? 30 años en el mundo del tecondo. Primero que hayas visto muchas cosas, casos de éxito, de pronto casos que no son tan exitosos, pero en términos generales, ¿cómo es? Como que a los 30 años, como que tú digas, mira, lo mejor que me ha pasado a mí en la vida del tecondo es tal cosa. Mira, en 30 años he sido atleta de la selección de mi país, del estado Miranda, desde los 8 años y medio y hasta la edad de los 26 años, más o menos, que me retiré de la parte competitiva. Ya es fuerte estar en la selección, es sacrificio, no nada más por parte del atleta, sino también del representante y del profesor, el instructor. Por ejemplo, estuve en uno de los desastres allá en Venezuela, en el golpe de estado de Carlos Andrés Pérez y estaba en competencia junto con mi mamá y mi hermana mayor, que también es cinturón negro. Entonces eso fue duro porque mi papá estaba en el estado Miranda, lejos de nosotros, que estábamos en el estado carabobo, puertordada, que estábamos viajando en esos momentos acá. Entonces, para nosotros fue un momento difícil, porque no sabemos qué había pasado con esos problemas que estaban pasando en nuestro país en ese momento. Y es uno de los golpes más fuertes que recuerdo, pero lo que más me ha motivado o más me ha impactado acá es el cambio que puede hacer uno con los atletas, desde niños acá, ya que para nosotros son hijos marciales. Uno siente y parece como ellos o con ellos y se sacrifica con ellos. Entonces, llegar a ver a los atletas que han crecido con nosotros, llegar al éxito, que no quiere decir que sean campeones panamericanos, campeones mundiales, sino campeones para la vida. Que de un muchacho que estaba en situación de calle o en situaciones irregulares, haya pasado a un cambio total, a un cambio de 180 grados. No hay 360 grados porque van a volver a lo mismo, pero sí un cambio total de que ellos se hayan encaminado hacia el éxito como tal, que tengan una carrera. Todo el mundo puede ser un cinturón negro a través de los años, seis años, siete años, con sacrificios puede llegar a hacerlo. Pero no todo el mundo es un ingeniero mecánico, un matemático, un médico. Y eso es lo que nosotros inculcamos a los chicos de acá. Que el deporte vaya de la mano con la educación. Eso es lo más importante para nosotros y es el éxito. El fútbol es un referente porque es un deporte mundial que a todos nos gusta, es muy famoso y se gana mucho dinero. ¿En el tecondo se gana dinero? Porque un niño dirá, bueno, yo quiero ser multimillonario y el fútbol me da la oportunidad, pero el tecondo de pronto no tanto. ¿Cómo es esa parte económica, Luis? Es difícil. Para los instructores es completamente difícil. Para los que desarrollamos este tipo de actividades, no lo hacemos, en mi caso, muy en particular, Luis Sosa. No me enriquezco con el deporte, con el tecondo. No se enriquece con lo que les acabo de mencionar hace unos momentos, con las semillas que sembramos acá para que los chicos tengan un futuro más adelante. Ahora, sí hay este modo de que se pueda, digamos que tener un balance o algo estable económicamente hablando, con el tecondo, pero es demasiado, se tiene que tener por lo menos 100 alumnos. Claro, escuela grande. Pero para nosotros es la pasión, es enseñar. Qué maravilla. Así sea un solo alumno, pero es enseñar y poco a poco. Esa es la riqueza realmente que nos deja el tecondo. Y precisamente es lo que queremos nosotros mostrar desde Corradio, desde el Informativo Bogotá, desde Biu Saquen, y es que sí, el dinero es importante, pero realmente hay que hacer actividades que nos generen mucha pasión para que construyamos territorio, para que construyamos una sociedad mejor, una sociedad donde el éxito realmente sea valorado, disfrutado por las personas que logran el éxito. Y el éxito no solamente es tener dinero. Luis, muchas gracias por habernos acompañado y por esos grandes mensajes que nos das hoy de cómo un ser humano puede desarrollar un estilo de vida sano y en concordancia y en comunidad con muchas personas. Bueno, gracias a ti por la invitación. Y bueno, recordemos que esto es un mensaje de esperanza, ya que cuando nosotros entramos a una actividad que requiere disciplina, todos los deportes tienen disciplina, pero esto es muy bonito, la parte marcial, a pesar de que sí hay golpes y demás, pero digamos con nosotros el autocontrol, que es uno de los valores más importantes acá, y la disciplina. Y junto con la Asociación Fénix y la Federación Colombiana de Pondo, y junto con los entrenadores de acá, vamos a hacer éxito con los chicos acá. Y nos vamos a ver en el torneo internacional de marzo, porque nos metimos ya en este mundo del Teconto, que nos parece muy bello, gracias a la invitación de los profes que nos invitaron a conocer este mundo, que para nosotros realmente es desconocido, pero lo vamos a mostrar y lo vamos a apoyar. Luis, nuevamente mil gracias por haber estado con nosotros hoy en Vius, aquí en el Informativo Bogotá. Gracias a ustedes.